Con goja y pesar tras el oficio religioso ofrecido en la capilla Nuestra Señora de Loreto en memoria de la menor. En el adiós, la niña de 8 años de edad, Constanza Collado Ordóñez, fue despedida por sus compañeros de la Escuela España, profesores del establecimiento, sus amigos y también amigos de la familia que vive este profundo drama, con la menor fallecida y su madre y su hermano heridos grave en el incendio registrado en el barrio de archipiélago de Chiloé. Se recordó a Constanza como una niña inteligente, alegre, cariñosa y muy querida en la escuela. Para la escuela es una pérdida muy dolorosa, estábamos muy tristes, es una alumna muy querida dentro del establecimiento, era una niña alegre, cariñosa, como cualquier niño. Bueno, hoy día la estamos despidiendo junto a sus familiares, estamos tratando de darle todo el apoyo, estamos brindándole nuestro apoyo de distintas formas. Amiga, sí. Ella era tan calladita que algunas veces ni siquiera la encontraba, porque o se ponía sentada, calladita, ahí siempre. Bueno, yo soy amiga de la mamá, de la Patricia Ordóñez, y conocí a su hijita, también compañera de mi hijo, de Dylan, de curso, nada, porque lamentamos lo que sucedió. Nadie se espera unos acontecimientos de esta magnitud. No, era una niñita muy inteligente, bastante, era muy cariñosa, amaba mucho a su madre, como ella también. Se efectuó una campaña solidaria ya que la familia perdió todo, y a las 21 horas una cadena de oración hacia su madre y hermano. Más allá, no hay consuelo, y reflexionaban sus amigos, no se entiende cómo suceden estos hechos que causan tanto dolor.